Va la luna a la séptima casa y Júpiter con Marte está. La paz guiará a la tierra. Salió una estrella de amor, es el comienzo de la era de Acuario, Acuario. Acuario, Acuario. Deja que entre el sol, deja que entre el sol, que entre el sol. Deja que entre el sol, sí, deja que entre el sol, que entre el sol. Deja que entre el sol, deja que entre el sol, que entre el sol. Deja que entre el sol.